Bien, atención, esta alerta informativa nos lleva entonces hasta Cañete porque ha caído una banda de delincuentes que secuestró dos veces, imagínense, a una empresaria local. Así que vamos ya con Fernando Zavala, nuestro corresponsal, por supuesto, en Cañete, para que nos dé los detalles. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Luis, buenos días, Cintia. Efectivamente, una presunta organización criminal que está compuesta por nueve personas, entre hombres y mujeres, que se dedicaban a extorsionar y luego a cobrar las extorsiones, fueron detenidos en esta provincia de Cañete. Esta organización estaba dedicada también al gota a gota y se encontraban distribuidas en diferentes urbanizaciones residenciales de esta localidad de San Vicente. En lo que va de la investigación, la división de secuestro al cargo del coronel Carpio ha detenido ya a ocho de sus integrantes que fueron detenidos mientras dormían. La intervención se produjo en las urbanizaciones Resola, Camacho, Villa Cañete, donde los presuntos secuestradores habrían alquilado un mini departamento para alojarse y donde guardaban sus vehículos que utilizaban para el reglaje y las extorsiones. Esta banda está conformada por hombres y mujeres de nacionalidades colombianas, venezolanas y peruanas, entre ellos dos venezolanos que en este operativo participaron más de 50 policías y cinco fiscales. Los detenidos han sido identificados como Susan Sánchez Orihuela, de 37 años, Liz Lázaro Vivanco, de 37 años, Luisa Villalobos González, de 52 años, Alexandra Tacuigrima, López, de 20 años, y Leonardo Lévano Quispe, de 33. Mientras que Walter Díaz Pérez Carmona es un venezolano que también ha sido detenido en este operativo, al igual que Alexander Orozco Vanegas, quien es de nacionalidad colombiana. Asimismo, John Ruiz Escobar, también de nacionalidad colombiana. Ellos se les han incautado celulares, laptops, dineros en efectivo y miles de tarjetas de presentación que son para expresamos de gota a gota. O sea, en total han sido detenidos cinco hombres, dos mujeres. Ocho personas. Ocho. Ocho personas en total, sí. Ocho personas y de ellos nos decías cuántos extranjeros. Sí, alrededor de tres extranjeros. Tres extranjeros, ¿no? Dos mujeres también y que estaban entonces involucrados en estos secuestros. ¿Faltaría, qué es lo que ha dicho la policía, faltaría detener a más integrantes de esta banda? Sí, todavía falta a un extranjero que también es parte importante de esta presunta organización criminal, que como ya lo habías comentado hace un momento, habían secuestrado a una empresaria en esta localidad y esta, luego de pagar el cupo que exigían estos delincuentes, nuevamente la seguían extorsionando para que siga pagando más dinero. ¿Cuánto había llegado a pagar la empresaria? Sí, ella en la primera ocasión pagó 5.000 soles y la seguían extorsionando con 3.000 soles adicionales a lo que ella ya había cancelado ya. Este operativo fue muy temprano, participó la fiscalía, incluso el Estado Mayor de la Policía llegó hasta esta localidad para verificar el avance de esta intervención. Hace unos minutos se inició la audiencia de prisión preventiva, esta aún continúa, todavía no se ha determinado por qué tiempo ellos serán trasladados y detenidos con la prisión preventiva, mientras ellos permanecen en la carceleta del Poder Judicial hasta que el juez ordene su prisión preventiva. Bien, Fernando, gracias por la información. Entonces, ahí está la importante captura que ha hecho la Policía Nacional. Ocho sujetos, tres extranjeros, habían secuestrado en dos oportunidades a una empresaria para la cual le pedían primero 5.000 soles por el rescate, en el segundo secuestro le pedían 3.000 soles, así que está la policía también tras los pasos del cabecilla. Así que ahí está la información.